Y hablando justamente de las declaraciones de Alberto Fernández, hoy habíamos escuchado simplemente un fragmento. Esto fue lo que dijo el Presidente de la Nación sobre la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. Un anuncio para la semana próxima. Nosotros vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivas, más seguridad en las calles. Y estamos trabajando muy a pleno con el Gobernador. Y seguramente la semana que viene vamos a decontarle a los bonaerenses qué hemos pensado para llevarles tranquilidad a todos ellos. Porque necesitamos de buenas estaciones de trenes, de buenos pasos a nivel, de buenos pasos bajo nivel también. Pero necesitamos fundamentalmente que todo esto ocurra en un turismo de seguridad ciudadana que por momentos parece quebrarse. Lo principal en este tipo de escenarios es asumir el cuadro de situación. Siempre cuando empeoran los índices de pobreza, de marginalidad, de desempleo. Siempre hay que tener en cuenta cómo empeoran los índices de inseguridad. Y la provincia de Buenos Aires ya tenía determinados ejemplos mediáticos y de los no mediáticos como para que el presidente de la nación saliera hoy, Lucía Esikof, a hablar del tema. Así es, Ariel. Un acto que tenía como eje anunciar obras de infraestructura ferroviaria para algunos municipios del norte del conurbano, podemos decir. Ambos temas están conectados, o así lo dijo el presidente. La seguridad y estas obras de infraestructura. Porque dijo, quienes más están sufriendo la inseguridad en la provincia de Buenos Aires son en gran parte los usuarios del transporte público. Son los que están más expuestos, los que tienen que salir a la calle, los que se exponen a la inseguridad. Y en ese marco se van a anunciar medidas la próxima semana, medidas para la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy, entre las presencias de este acto, estuvo por teleconferencia el gobernador Axel Kicillof. Y también, para ver la envergadura del acto, que dice mucho las presencias, quienes estuvieron allí, se le quiso dar una impronta a este acto con un tema claramente de agenda post-pandemia. Si bien estamos en el peor momento de la pandemia, el gobierno apunta constantemente a mostrar una agenda que trasciende a lo que es el coronavirus en la Argentina. Estamos entonces a días de, quizás, un anuncio de 60 medidas. Ese número quizás pueda ser algo caprichoso, ¿no? Si no son 60, serán menos, serán más. Y también de estas, es decir, medidas para la reactivación, medidas para la Argentina del día después y medidas para la Argentina y, fundamentalmente, la provincia de Buenos Aires del día furiosamente de hoy. Sí, pero creo que lo importante es un poco esto, ¿no? La reactivación, dijo Kicillof en su discurso, qué alegría poder dar señales de salida de la pandemia, mostrar la esperanza. ¿Cuánto colaboró la idea de que va a haber una vacuna para todo esto? Y sobre lo que vos decís, el gobierno está preparando un acto de presentación de este ya famoso paquete, porque lo escuchamos varias veces, las 60 medidas post-pandemia. Bueno, es verdad que es un número que puede sonar caprichoso, pero en eso está trabajando el Gabinete Económico, ese gabinete que conduce Santiago Cafiero. Están trabajando en este plan post-pandemia. Y se prepara un acto, un acto que todavía no tiene fecha, pero la idea es darle una especie de relanzamiento al gobierno. ¿No te acordás cuando fue el acto del 9 de julio, ese acto que trajo algunas controversias por algunos faltantes en la escena que preparó en ese escenario, que preparó Alberto Fernández? Bueno, se va a tratar de emular algo así, podría ser en el CCK, pero con más presencia, ¿no? Los sindicatos, empresarios, gran presencia de todos los gobernadores, una especie de relanzamiento del gobierno. Algunos por teleconferencia, obvio, otros presentes, muchas figuras del gabinete. Se especula, por supuesto, con que esté la vicepresidenta Cristina Kirchner. Todos los actores fundamentales de este gobierno. Y todavía no tiene fecha, pero sabemos que la idea del gobierno es hacerlo después del 29 de agosto, cuando va a quedar cerrada formalmente la reestructuración de la deuda, el acuerdo con los bonistas. Y hay un margen, ¿no? Porque el gobierno tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el presupuesto 2021. Un presupuesto donde van a estar contempladas estas ideas de las que estamos hablando. Así que la lógica sería, o esas fechas estamos manejando, que entre el 29 y el 15 de septiembre, que es la fecha máxima que tiene, se produzca este acto como una especie de presentación que también va a presentar el presupuesto y la idea del gobierno formalmente para el año que viene. Todavía no sabía a esas horas, a las horas tempranas, al mediodía, los números del nuevo parte que tendremos en minutos nada más del Ministerio de Salud. Todavía no era oficial el retroceso a fase 1 de San Juan. Sí está claro que estamos en el pico y de eso hablaba Alberto Fernández. Seguimos cuidando la salud de los argentinos. Con orgullo vemos que el sistema sanitario argentino ha resistido a la pandemia y está resistiendo a la pandemia. Y eso es producto de lo que todos nosotros, cada argentino y cada argentina, fue capaz de hacer cuando se preservó, cuando se cuidó y cuando aún hoy se preserva y se cuida. Si no hubiéramos aprovechado esos días iniciales de cuarentena, hoy la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, fundamentalmente, tendría saturado el sistema sanitario. Porque en el tiempo ese que nos tomamos, con Axel logramos multiplicar por dos las camas de terapia intensiva. Si no lo hubiéramos hecho hoy, Axel no tendría en Buenos Aires las camas que demandan los bonaerenses. Un enorme esfuerzo del gobernador y fue un enorme gusto ayudarlo a hacerlo. Y eso pasó en todas las provincias. Por eso nos sentimos tranquilos y por momentos relajados frente a un riesgo que no ha terminado, que está absolutamente vivo entre nosotros, que es el riesgo del contagio. Sobre un poco hasta la zona. Claro que ya está pasando. H ATM.